Cartumenia presenta... Manejar el miedo ¡No! ¡Soy pobre para morir! ¡Ja! ¿Quieren hacer un chiste de muerte, eh? ¡Yo la de muerte! ¿Qué es este escándalo? Tim y Tanya me hicieron un truco otra vez a mí. Ah, es el primer truco que vieron. Y sabes, esos dos trucos se hicieron para Halloween. ¿Oís Halloween? Sí, era un truco para Halloween. De hecho, te hicieron una opción para que sea como dulce o truco. De hecho, a mente, hoy es el especial Halloween. Bueno, además, hoy es mi cumplea... Quincy, se fue. Espera, tengo una idea más especial para este año de Halloween. ¿Por qué esta lámpara está flotando así, esta mente? Mis creaciones, hago una advertencia. Vamos al colecho a ver todo esto, que es muy importante. ¿Por qué hay un aviso aquí? Creo que hoy es Halloween por eso. Espera, ¿hoy es Halloween? Sí. Cuatro rayos, creo que no llevaremos escuela de disfraces para Halloween. No vamos a la escuela, tonto. Oh, sí. Estoy pensando qué estamos haciendo este año para Halloween. Un truco, ¿sí? Porque Betty y yo practicamos esto. ¿Qué? ¡No, paren! Estoy pensando en una fiesta con disfraces. ¿Por qué disfraces? Somos de viejo, además. Como imagínense, yo y yo estamos... Ahora es un poco yorífico. Esto es para divertirse mucho para este Halloween. Pónese sus disfraces todíficos y todo eso. Y espérame aquí para esta fiesta. Y a mí me estoy esperando para hacer mi cumbrea. Ya se fueron. Bueno, esto debe ser las declaraciones. ¡Ahhh! 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 Ché, ¿estás hablando conmigo? No hay nadie que esté aquí. Creo que estás hablando de mí. Rayos. ¡Yau! ¡Yau! ¡Listo! ¡Listo! Como terminé toda esta fiesta y todo eso, y todo eso, y mis dedos, y todo, creo que ya terminé esta fiesta. ¡Que piense esta fiesta! Esto es un fantástico fiesta. ¡Están invirtiendo a todos! ¡Qué divertido, Donut! Tranquilo, no va a ganar. Eso supongo. ¡Ey, Stanley! ¿Cuál es el monstruo de Frankenstein? De hecho, soy el monstruo de Frankenstein. Creo que soy un idiota, pero yo soy más inteligente. Como sea. ¡Ey, qué beta se supone que es! ¡Un virus como tú ahora! Pero ya es un virus como tú ahora. Es un virus muy malo, y puede hacer tu risa de mal. ¡Mira esto! ¡Estuvo increíble! ¡Necesitas autuar esto! ¿Qué dejó una lámpara aquí? ¿Qué hay aquí, Catumenia? ¡Ah, es el genio! ¡Correcto! Oye, Tommy. ¿Te ves un special? ¿Qué significa special? ¿Special qué? ¿Qué significa como hago una mala palabra o algo así para este Halloween? ¿Qué significa special? ¿Te fijé? Estoy diciendo que está bueno tu disfraz. No hago mala cosa y todo está mente. Bueno, además, hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué las luces se está explotando? Creo que se ubicaron de año. Creo que es Halloween, pero se ubicaron para el año nuevo o algo así. Es la cosa ridícula que escuché. Igual. Es igual que me confundan de año y todo. Bueno, se explotó este año para Halloween. Creo que esa A para Halloween, no la O para eso. ¿Puedes pararme todo esto? ¿Me está confundiendo? Perfecto. Se explotó todo. Ok, estoy asustado. Siempre estoy asustado. Estoy asustado esta vez, ¿ok? ¡Silencio! Y el pastel que pasó hace ayer, muchos años que pasó, no me empiezan a hablar. Lo siento. Yo, mientras tanto, voy al garage para arreglar todo lo que está la electricidad. Ustedes diviértase para este año para Halloween. No queremos muchos problemas este año. En especial esto es el de mi... ¡Habida la electricidad! ¡Está bien! Sí, y yo pensé que era muy loco todo esto que había de decirlo. Lo que quiero de algo decir para él, yo no creo que... Esto es muy increíble. Todo se interese en mi casa y mi cum... ¡Au! Ok, se supone que es este. ¡Au! Ok, ok, estos dos son errores. Seguro que es este. No. Oh, mira, lo voy a arreglar mañana. Creo que Mafia está en problemas. Está arreglando electricidad para que vuelva la electricidad. Bueno, esperemos que pase y todo eso. Bueno, supongo que me vamos a tener sin luces para este año. No puede ser que negro y blanco pueda hacer eso. Tengo mucha sed. ¡Qué raro! ¿No se supone que Punchbowl está aquí unos segundos? Creo que supongo que es una animación error. ¿Qué dijiste? Es una parte 4 que dijiste. Creo que estás viendo cosas. ¿Viendo cosas? No me gusta eso. Pero qué, chicos, algo pasó. ¿Estás hablando? Siempre estoy tocando en Punchbowl y todo eso. ¡Se mueve! Bueno, por supuesto que se mueve. Tú eres quien está moviendo, ¿verdad? ¡Me veí el Punchbowl! Esto lo limpié en muchos meses. Ok, no sé qué está pasando así que necesito sentarme y pensar. ¡Me hartaste, Henry! ¡Me hartaste! Oye, Tommy, Henry no hizo nada. ¿Qué? ¿Es cierto, Tommy? ¡No, Tommy! ¿Entonces quién lo hizo? Creo que fue Flash que hizo su super velocidad. ¡Eso no soy yo, Bobo! Oh, entiendo ahora. Pensarán ahora que hay una especie de fantasma que quiere asustarnos. Bueno, primeramente, ellos no existen. Son como falsos cosas. ¡Falcos cosas, eh! ¡Collo! ¡Qué! ¡Falcos! Oh, ya lo entiendo. Es un mal sueño. Solo es una pesadilla. Me puedo despertar en un segundo. ¿Cómo sabes que todo eso es una pesadilla? Es una buena pregunta que dijiste. Y tengo una pregunta para ti. ¿Te puedes callar? Creo que quiere decir es que estamos en un sueño. Si siente algo, no es real. Pero si siente de verdad, es real. Pareces un nerd. ¡Oh, tú no! ¡Au! ¡Dolio eso! Espera, ¿puedes sentir? Sí, tonto, que me hiciste esto. ¡Eso! ¡Au! ¡No! Un momento, si se siente de verdad, esto... ¡Esto no es un sueño! ¿Quieres... quieres decir que es real? ¡Falcos! ¡Aaah! ¡Metrie! 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 Supongo que voy a ver qué pasa acá y todo eso. Por favor, por favor, como un helado al lado de arriba de todo. ¿Y tal vez un poco de sprinkles? ¡Oh! ¡Y unas fresas también! ¡Eso es delicioso! ¡Está bien! ¡Voy a ir! No puede ser que este Halloween no sea peor y también por mi cum... ¡Pero qué! Ok, algo entiendo ahora mismo. Es sólo son los trucos de Timmy y Tanya que hacen. Supongo esos dos que hicieron unos trucos para que sean muy asustados. Bueno, intento ustedes dos, pero ya no existe un fantasma de verdad aquí. ¡Mafio! ¡Eso no es un chiste! ¡Es un fantasma de verdad! ¿No me escuchaban bien esta vez? ¡No existe un fantasma de verdad! ¡Sáquemelo! 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 ¡Oh, gracias! ¡FANTASMA! ¡Ustedes chicos no me dijeron nada del fantasma! ¿Ahora qué dije? Bueno, aquí no encontrarás los fantasma aquí. Yo no puedo contar. Creo que ese fantasma es muy fácil para encontrarnos aquí. Ahora este fantasma no puede encontrarnos aquí. De hecho, ese fantasma puede encontrarnos justo aquí más fácil que estamos justo aquí. Este fantasma no puede encontrarnos aquí. De hecho, el clave puede ser que es más fácil de... ¡El clave es perfecto! Chicos, creo que es el último que vamos a vernos. Si quieren decir algo, rápido. Ok. ¡Mafio ve a Shestyne Street! ¿Qué? ¡Mafio no sabe nada que puede hacer! ¡Mafio usa shampoo para ir al baño y todo eso! ¡Mafio está asustado del cuarto seis que fue a un chico! ¡No! ¡No me hablen todo eso de mí! Ok. Petro está enamorado del penis. ¡Oh! ¿Qué? ¡Eso no ve... ¡Oh! ¡Míralo! ¿Qué estamos haciendo? ¿Escondiendo al garage? ¡Exacto! ¡Somos cobardes! ¿Cobardes? ¿Quién dice cobarde? Estamos escondiéndonos de un fantasma que quiere asustarnos y ha que hacer algo de algo de respeto. ¿Estamos haciendo algo de respeto? ¡Escondiéndonos! Noo. Estoy harto de esconderse. ¡Escondании no es la respuesta! ¡Hay que hacer algo de pagar todo el miedo y toda esta mente! ¡¿Quien sigue de mi?! Ya te perdiste. ¿Nadie? ¿Qué tal de ti, Tonnel? ¡Loco! Tonnel, escúchame bien. ¿A qué se haga el espectro del fantasma que habrá que hacerlo? ¿Es hacer o morir? Creo que no puedes decir muerto al lado de los niños. ¡Cállate! Tunnel, ¿vas a pelear ese fantasma o quieres hacer que sea maldito esta casa? Bien, ya sabía que vas a decir una opción. De hecho, de poner tu nombre así. Está bien, el fantasma está al lado del cuarto, así que el mago Joe va a hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué nosotros? Porque yo lo digo. ¿Qué es ese algo mejor que todo eso? Si no lo hacen, el fantasma va a matarlos. Yo usaré esos lentes para el fantasma para ver y mago para agarrarlo. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué? ¡Dijo cuál es la palabra! ¡Cállate, ya escuché! ¿Qué palabra puedo decir? No sé, uh... Snigger tool. Snigger tool, eso es muy ridículo. Es lo mejor que puedo poner es pensar, ¿ok? ¿No hay otra cosa para poner? ¿Qué tal, asesino, sangre, muerte, esclavery y ahí está Johnny? Eso es más mejor. Miedo. Ahora trampa y fantasma, nosotros vamos a vernos de la cámara suya. Si no funciona, plan B. Ok. Un Nintendo desacabraba tu bus torpe. Y tranquilos, si se mueren, puedes hacerlo todo otra vez. ¿No te dijo nadie que te calles? Supongamente que no. Chau. Quiero decir que fuiste una hermana mejor. Gracias. Y yo quiero decir que estamos mucho juntos dolorosos así. Ahora. ¿Eh? Ahora trampa el fantasma. Primero quieres decir una palabra. No lo voy a decir. Eso es estúpido. No puedo narrar el fantasma si no necesito palabra. Bien. Snigger tool. Bueno, están fritos. Nu, Susie, Stayer, ustedes van. Te dije que no me llamas Stayer. Es mi señor Scannenberg. Ok, fantasma, nuéstrate. Creo que va a pasar ese año. Cállate. ¡Ja! Estoy usando lentes de fantasmas. Pero puedo hacerte un trato. Si te vas, te voy a hacer tres deseos para ti. Dirás aquí que vio The Coding Friendly. Quiero poneros todos del armario y quiero asustarte. Bueno, si son las reglas de los genios, no tengo opción. Esto es increíble. Nunca vamos a ser un ser fantasma. Y mírame, me estoy perdiendo plumas y me estoy perdiendo pelado. Tonto pato. Es lo que pasa si te metes en nuestra casa justo aquí. ¡Hispárenlo! ¡Armas de ar... Genio, dijiste eso en armas de verdad! No puedo conseguir armas de verdad. Además, están viendo a los niños. ¡Cobares sin sentido! ¡Voy a matar! ¡Chicos, paguen! ¡Ay, no! Ok, Rourour. Voy a arreglar las piernas y tú lo adelanta. Pero Pablo no puede juntarse con el cobazón. ¡Eres son enemigos! ¿Qué? Son las mismas cosas. ¿A qué vencer el fantasma o no? Pero soy el villano. ¿No puedes juntarme conmigo? ¡Son ni frases, Iyota! ¿Qué le dices a Iyota? ¡Ah, ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! Mafio, nos sentimos. ¿Qué? ¡Dijo nos senti... Ups, jejeje, dijo de los sentimos. Nos sentimos es el truco de fantasmas. Supongo que hicimos ese truco para ti. No era nuestra razón. Y también de los otros. Y otros que no, no pueden hacerlo. Tiene razón, nos pasamos. Súper pasamos. Nosotros. Quieren perdonarme todo eso, pero eso no significa que voy a disculparos a todos. Bueno, si es enojado con nosotros, pero también tenemos esto para ti. ¡Novia por mi cumpleaños! Bueno, me disculpo también. No puedo controlar mi enojo, por eso me enojé. Creo que fue el Nintendo en Halloween, supongo. ¿Y sabes qué? Ese truco no estaba mal de hecho. Sabes me dieron una opción para este año de Halloween del dulce o truco. Pues, te dije. Y además de eso, Halloween es muy especial este año. Qué suerte de ustedes que están aquí. Bueno, yo creía que vas a decir otra cosa en esta mente, pero qué suerte que teníamos a ti también, Matthew. Ok, voy a abrirlo. Pero, ¿pero qué es esto? Stanley, ¿sabes qué conseguiste? Es que poní unas cosas adentro y no puedo hacer otra cosa. ¿Qué se supone que puedo hacer? Parece un extraño manta. Una mantanera. ¿Y una espada? Pueden relajarse todos, solo su unifraz de la muerte de Timmy y tal vez el superglue como su super demente y todo eso. Oh, Matthew, no estoy usando los poderes y Timmy está justo aquí. Entonces, ¿quién es ese? Oh, Veter, tierna cosa que eres. Suerte que tenías un buen virus adentro tuyo y no hay un virus muy malo adentro. Oh, Veter, eres bueno, ¿verdad? No es muy malo. Por favor, no es malo. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Ya rinete, amigo. Pasó tres minutos. No me cambié de opinión, amigo. Lo juro que tienes dulce adentro. ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué están infrazados de Halloween? Hola. Pero verás, estamos haciendo dulce trucos, ¿verdad? ¿Qué? Y verás, ese tipo no abre la puerta de tres minutos. Ese tonto está adentro aquí. Ok, tres cosas. Uno, Halloween fue tres días. Dos, nadie hace dulce truco de la mañana. Y tres, preguntarán, ¿el tipo tonto que no abre la puerta, ¿dónde están? Eh, ¿murió? No. Esa persona tonta que no abre la puerta dijo una condición que esto es nuestra casa. Oh. ¿Eso significa que hay otra casa o algo? No, no puede ser. No se grupen todos, porque yo aprendí cosas de la televisión que vi todos de este año. Bueno, si no da dulce, es el dulce o truco. Bueno, si no hay dulce o truco. ¡Corre! Sí, se sorprenderá. Pero, pero, ¿es igual en nuestra casa? O, o, mira todo lo que dije. Voy a agarrar dulces como sea. Voy a agarrar dulces como sea.